lo que vamos a hacer acá es lo siguiente vamos a sacar lo que es cada proceso pero después, por primero veámoslo en el tema acá creo que tenía primer paso, debo hacer los límites, el cual yo voy a estudiar, entonces acá en los límites siempre debo hacer acá tomarlo tomarlo como volumen de control como el límite el cual yo estoy estudiando entonces acá, esto acá lo voy a hacer de forma segmentada esto es rojo de rojo y ahora sin relleno y ahora esto que sea más grueso y que sea segmentado ya, en su examen ustedes estos pueden colocarlo así siempre a su esquema tómenlo así segmentado para que sepan ustedes estudiando lo que es el tanque más el pistón si yo lo tomo esto así entonces que digo acá estoy diciendo que este es un sistema abierto es un SAE porque acá hay una salida de masa por ser preferente tomar lo que es todo el límite tomarlo todo para decir que el sistema se hablaba comencemos que tenía acá el sistema va a ser de A más B volumen de cuánto 10 litros presión de cuánto de 1 calidad de cuánto 90% por lo tanto acá pongo lo que es presión 1 calidad 90% volumen 10 litros como tengo estas tres variables acá que es lo que hago me encuentro en qué estado estado de México entro con la presión y en qué saco saco temperatura saco volumen específico líquido volumen vapor energía interna líquida energía interna vapor saco esas cuatro variables a una presión de 1 voy a tabla 242 a presión de 1,033 aproximado temperatura volumen específico líquido volumen vapor energía interna líquido energía interna vapor de 1 ya está eso saco eso de tabla le pongo esos datos acá pongo acá de tabla y después qué es lo que sigue encontrar el volumen específico 1 con qué lo encuentro con la fórmula cómo encuentro esta fórmula acá dentro del formulario acá está volumen específico la fórmula esta fórmula voy a ocuparla la reemplazo acá y reemplazo los datos reemplazo los datos tengo acá lo que es volumen específico 1 energía interna cómo encuentro con la fórmula cuál fórmula la fórmula de acá el formulario energía interna acá abajo entonces acá de vuelta pongo la fórmula reemplazo energía interna número 1 ahora cómo encuentro la masa tengo acá volumen total tengo lo que es volumen específico la masa la encuentro con la fórmula veo formulario la masa es igual volumen total sobre masa lo reemplazo acá y encuentro lo que es la masa ahora qué es lo que sigue después voy a comenzar a interpretar el problema comencemos esto acá voy a copiar y acá en los estados pongamos esto por acá y para que no se pierdan vamos a tapar todo esto acá todo esto lo voy a tapar y esto tapado y esto tapado ya muy bien la presión de afuera cuánto era la presión del pistón del pistón no el peso la presión del pistón vale 2 kilogramos fuerza la presión de adentro cuánto vale entonces acá digo lo siguiente de adentro tiene lo que es una presión interior de cuánto valía lo que era un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado bueno este uno de acá lo voy a copiar y lo voy a colocar acá en la diapositiva ¿no? donde está no acá en esta más arribita acá esto cuánto vale vale un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y ahora coloquemos esto en color rojo ya la presión de acá uno de afuera dos ¿qué es lo que hago? voy a calentarlo esto acá este recipiente ¿hasta cuándo? hasta igualar la presión interna con la presión externa ¿no? se iguala esta presión acá así que estoy de vuelta a copiarlo hasta que la presión acá sea dos es decir va a comenzar el calentamiento y el calentamiento acá del estado dos va a ser hasta que esta presión de acá sea una presión de dos hay dos entonces del estado uno al estado dos la masa es constante del estado uno al estado dos ¿qué masa sería acá constante? ¿cómo ocurre acá el calentamiento? ¿cómo igualamos la presión? ¿o cómo se iguala? ¿se iguala siempre a volumen constante al momento que calentaba esto de uno a dos este tanque no puede aumentar de volumen tampoco puede encogerse no puede comprimirse siempre se ve acá lo que es a volumen constante por lo tanto acá es a volumen constante si la masa es constante y aparte el volumen total es constante ¿qué más se ve acá constante? el volumen específico ¿no? así que acá digo lo que es a volumen específico constante muy bien entonces con eso ¿qué tendría? presión del estado ¿cuánto vale? vale dos volumen específico es constante por lo tanto la masa constante volumen específico constante estado número dos presión dos volumen específico dos igual a volumen específico uno ¿cuánto valía? uno coma cincuenta treinta y uno entonces voy con la presión de dos a tabla saco volumen específico líquido volumen de vapor saco esos dos por lo tanto en la tabla acá voy a tabla dos cuarenta y dos voy a buscar la presión de dos coma dos coma dos que se encuentra acá en lo más cercano a dos saco lo que es volumen específico líquido volumen específico vapor y lo pongo acá líquido vapor lo siguiente ¿en qué estado me encuentro? yo me hay que ver si este volumen específico acá si se encuentra acá en la mitad se encuentra por debajo el líquido o por encima del vapor 1,50 ¿será que es mayor que 0,8? si es mayor ¿dónde se encuentra? por acá abajo ¿no? por debajo de vapor entonces ¿en qué estado me encuentro acá? vapor recalentado si me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? debo entrar con presión y con volumen específico a tabla así que acá voy a la tabla A21 la tabla acá y voy a buscar 2,11 borrador esto le voy a borrar borrémoslo borrémoslo y borremos ya veamos a 2,11 acá tengo lo que es 2,19 bueno 10,9 entonces acá encontré la presión de 2,1 que está más cercana ahora sí veamos el tema de volumen específico ¿cuánto es lo que yo quiero? yo quiero 1,53 veamos si hay eso en en la tabla uno en la parte de acá cambiemos el color que sea celeste en este volumen específico acá busquemos 1,53 tengo 0,99 1,11 1,37 1,43 y tengo acá lo que es 1,557 no tengo 1,53 tengo 1,55 ¿qué es lo que hago? voy a aproximarlo le pongo acá aproximado a 1,557 y después lo que hago ahora sería interceptar donde está la parte de acá hacemos la intercepción es decir de esta presión acá voy recto hasta acá ya esto acá que sea color rojo que sea un poco más grueso grosor de 3 muy bien y con esta presión y este volumen específico voy a encontrar cuánto es la T si subo arriba cuánto es T la temperatura es 426 7 así que acá demole eso a ver dibujar y esto que sea de color amarillo 426 7 muy bien entonces pongo acá aproximadamente 426 7 y ese sería el estado 2 hasta acá alguna duda sobre esto ya entonces lo que sigue ahora es ir al estado 3 no porque acá no es necesario encontrar la calidad del estado 2 muy bien en qué estado me encuentro en vapor recalentado entonces solamente voy a encontrar la calidad si es que me encuentro en estado de mezcla porque hay una calidad de 0 a 1 si me encuentro en vapor recalentado acá la calidad está por encima de 1 o sea que no es necesario calcularla así que la respuesta de 9 alguna otra duda más ya entonces ahora lo que sigue es hacer el estado 3 muy bien se encuentra igualado la presión 2 con qué con la presión interna con la presión interna está igualado si yo continúo el calentamiento es decir lo caliento ya que se encuentra igualado ponemos esto un poco más arriba esto por acá ponemos esto por acá así esto acá y se encontraba acá igualado al momento de calentar y acá igual acá había 2 entonces esto acá voy a copiarlo lo pongo acá y acá valía lo que era 2 muy bien 2 kilómetros al calentarlo acá qué ocurre qué creen que puede ocurrir si ya se encuentra igualado lo que la presión interna con la presión interna estaba acá 2 lo caliento qué pasa con el pistón va a ir poco en poco yendo hacia dónde hacia arriba entonces esto va a llegar lentamente a dónde va a llegar acá al peso de la plataforma a lo ahí esto va a quedar por acá y esto va a ir lentamente subiendo hacia dónde hacia arriba hasta que llega por acá entonces muy bien se desplaza el pistón hasta cuándo se desplaza el pistón acá le puse hasta que choca la plataforma al peso hasta que llego ahí muy bien pero entonces cuánto vale acá el volumen cuando choca la plataforma al peso veamos qué es lo que dijimos dijimos que valía el volumen cuánto cuando esto chocó arriba es decir cuando este acá llegó acá cuánto vale un litro por lo tanto o la mitad si querés decir por lo tanto acá voy a colocar esto un poco más acá entonces acá el estado 3 qué es lo que digo cómo se desplaza el pistón se desplaza la presión constante la presión 3 es igual a la presión 2 digo acá estado número 3 a ver hacia acá estado número 3 esto ahí presión 3 igual a presión 2 igual a 2 volumen 3 aquí es igual volumen 3 es igual al volumen de A ¿cuánto valía? valía 10 litros 10 más que lo que decía el enunciado decía que la plataforma estaba a la mitad de dicho volumen es decir ¿valía cuánto? valía 1 así que ustedes pueden hacerlo rápidamente 10 más 1 igual a 11 pero la otra forma de hacerlo era colocar volumen A es igual más es igual más un medio del volumen de medio que es igual acá sería 10 más un medio de 2 que es igual a 11 entonces esta forma igual era valía hacerla yo lo hice así bueno ese tiempo la dio un amigo lo hice así y le puso bien o también da lo mismo sumar como decía 10 más 1 igual a 11 o sea no cambia acá el resultado ustedes vean la forma como ustedes lo entienden mejor si con esta fórmula acá o sumando simplemente 10 más 1 que es lo mismo entonces acá el volumen 3 cuánto valía vale 11 litros entonces que es lo que ahora voy a llevar de litros a metros cúbicos hago 11 dividido sobre cuánto sobre mil que es igual a 0,011 con este volumen total y con la masa que es constante que voy a encontrar el volumen específico 3 que es igual a volumen total sobre masa volumen total 0,011 sobre la masa que encontré hace rato y encuentro acá lo que es el volumen específico 1,6536 perfecto ¿qué es lo que hago? entro con 2 kilogramos fuerza saco volumen específico líquido volumen vapor que estoy acá aproximando a 2,11 a la tabla 2,42 hacia acá con 2,11 volumen específico líquido vapor lo voy a sacar lo pongo acá ahora ¿en qué estado me encuentro? el volumen específico 3 sea que se encuentra por debajo del líquido sea que se encuentra por la mitad o se encuentra por debajo donde se encuentra este volumen acá no se encuentra por acá tampoco 1,6 es mayor que 0,8 ¿dónde se encontraría? por acá abajo entonces ¿en qué estado me encuentro? el vapor recalentado por lo tanto ¿qué es lo que llevo acá? lo que llevo acá sería entro a tabla ¿con qué? entro a tabla con una presión de 2 y un volumen específico de 1,65 voy acá a la tabla hacia acá y voy a buscar 1,65 ahora sí como no tengo acá lo que es 1,65 ¿qué es lo que tengo? voy a buscar y obtengo acá lo que es un volumen específico de cuánto 1,66 1,681 es lo más cercano que hay en tabla entonces lo que hago acá sería esto voy a ir hasta acá aproximarlo a 1,681 subo arriba y ¿qué encuentro? encuentro cuánto es la tenue hacia acá la T ¿cuánto vale? 482,2 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? la T es 482,2 y acá digo estoy aproximando a 1,681 aproximado a eso entonces ya tengo acá lo que es el estado 3 hasta acá alguna duda que tengan de acá empieza lo un poquito complicado ¿alguien quiere preguntarlo? ¿alguien quiere no sé quitarse la duda ¿algo? no sé si es mi audio pero escucho muy bajo ¿no? de todas formas no puede escríbelo por el chat y ahí me le respondo ¿no? entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora sería lo siguiente en la parte de acá este voy a continuar el calentamiento llegué acá si yo continúo calentando esto o sea voy a continuar con el calentamiento ¿será que esta este esto acá puede levantar el peso P por encima ¿no? o sea no puede levantarlo todavía ¿por qué no puede levantarlo? ¿qué es lo que dijimos acá arriba? ¿a qué era igual la presión de afuera era igual a la atmosférica si me da el dato más la presión del pistón más la presión del peso el enunciado en algún momento acá me decía de cuánto era la presión del atmósfero ¿o no? no me decía ¿no? entonces la fórmula ¿qué es lo que hago? simplemente no hay presión atmosférica o sea esto no hay ya muy bien entonces lo siguiente si no hay esto veamos ¿qué más? no hay presión del pistón ¿eso hay? sí hay la presión que era cuánto de dos ¿no? perfecto ¿qué más? ahora acá tengo lo que es un peso el peso ¿qué es lo que tiene? tiene lo que es una presión decía que la fórmula decía más la presión del peso ¿a qué es igual la presión del peso? dijimos que presión es igual a fuerza sobre área por lo tanto con esta formulita acá voy a encontrar lo que es la presión del peso ¿no? entonces esto hacia acá voy a colocarlo acá bueno acá decir lo siguiente la presión del peso del peso P presión del peso es igual a la fuerza sobre el área muy bien esto acá pongamos el color rojo bueno centrado hacia acá y perfecto que sí ahora esto acá voy simplificando es igual a la fuerza de cuánto la fuerza del peso 10 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado perdón 10 kilogramos fuerza de cuánto el área del pistón 10 centímetros cuadrados entonces va a ser fuerza sobre qué sobre área por lo tanto 10 sobre 10 es igual a cuánto esto es igual a a 1 ¿no? 1 que la unidad kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces la presión del peso ¿cuánto va a ser? va a ser de 1 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es la presión de qué del peso del peso p ahora ¿qué es lo que hago después? voy a encontrar de cuánto es la nueva presión de afuera la presión externa incluyendo al peso p sería presión externa es igual a lo siguiente es igual a la presión del pistón ¿cuánto valía esto? valía 2 kilogramos fuerza entonces acá pongamos lo que es presión del pistón que valía 2 esto valía 2 más la presión del peso ¿cuánto valía eso? vale 1 2 más 1 ¿cuánto es? es igual a 3 entonces acá ponemos esto y la presión exterior con el peso p es igual a 3 kilogramos fuerza pongo acá lo que son 3 y 3 muy bien entonces lo siguiente la presión con el peso encima para acá para el estado número 4 llegó acá esto estaba por acá arriba llegó a la plataforma del peso p esto estaba por acá esto estaba por acá y bueno hasta acá valía 2 entonces hasta acá cuánto vale de cuánto es la presión afuera incluyendo el peso p es de 3 así que acá esto acá copiamoslo y lo ponemos por acá arriba vale 3 pero de cuánto es lo que tengo la presión de adentro de cuánto da la presión adentro la presión de acá adentro cuánto valía valía 2 entonces ponemoslo acá valía 2 ¿qué debo hacer acá para que se mueva? si queremos verlo acá todavía esto ponemoslo sigue más por acá esto venía después el peso p valía 3 a lo ahí ya entonces ¿qué es lo que hacía acá? de 2 de 3 a 4 yo caliento hasta que esta presión de 2 sea cuánto sea la presión de de 3 ¿no? hasta que se iguale la presión de adentro ¿con qué? con la presión de afuera entonces al momento de calentarse de 3 a 4 ¿será que se puede haber lo que es un cambio de volumen? ¿será que el tanque puede expandirse? ¿o será que el pistón podía haber se movido para hacia arriba? no se puede ¿no? entonces ¿cómo sería acá el proceso? va a ser acá a lo que es a volumen constante ¿no? es decir se iguala la presión de afuera con la presión de adentro si la masa es constante y aparte lo que es volumen constante el volumen específico acá igual ¿qué va a ser? va a ser constante ¿no? entonces ¿cuánto sería el estado 3? la presión de estado 4 ¿la presión cuánto vale? de 3 ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? estado 4 es a volumen específico constante la presión 4 ¿cuánto vale? vale 3 ¿qué más? el volumen específico 4 es igual a volumen específico 3 ¿cuánto vale? el 1,6536 que se encuentra acá y con eso acá con esta presión de 3 ¿qué es lo que hago? entro a tabla y saco lo que es volumen específico líquido acá como se encuentra más cercano lo que es 3,16 saco acá lo que es volumen específico líquido volumen del vapor y con eso ¿qué es lo que hago? con eso ahí lo que hago es verificar en qué estado me encuentro 1,65 ¿está por encima de qué? está por encima del vapor está por encima de 0,58 entonces ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en vapor recalentado ahora sí busquemos lo que es una presión de 3 un volumen específico de 1,65 38 entonces acá voy hacia acá y voy a buscar la presión de 3 lo que tengo acá cercano que sería 3,2 por lo tanto esta acá la voy a borrar acá la voy a borrar y acá la voy a borrar ya eso y la presión de 3,2 voy a marcarla ahí 3,2 y ahora voy a marcar lo que es el volumen específico que se encuentra por acá busquemos el volumen específico de cuánto de 1,65 36 así que acá pongamos lo que es busquemos esta recta acá lo que es 1,65 de color celeste acá lo que es 1,11 1,2 1,28 1,30 pucha no tengo que no tengo acá no tengo lo que es un volumen de 1,65 para esta presión y si yo aproximo al más cercano que acá sería 1,37 la verdad es mucha diferencia no se acerca a nada entonces quedo acá hago una interpolación o extrapolación por lo tanto tomo acá este volumen específico acá con este de acá que son los últimos de tabla y acá arriba tomo lo que es la tenus esto acá ya y acá con esta tomamos acá de color verde esta 2T acá una es esta la otra es esta hago lo que es la extrapolación entonces ustedes hagan su calculadora en la calculadora acá qué es lo que hago en su calculadora la forma de cómo hacer interpolación o extrapolación primer paso aprieto acá el botón que dice mod segundo paso voy a buscar la opción que dice está que sería la opción número 3 marco la opción 3 tercer paso voy a buscar la palabra A más B X donde se encuentra es la opción 2 opción 2 acá tengo un cuadro de X un cuadro de Y en la X que voy a colocar voy a colocar acá en la X lo que es los volúmen específicos estos dos de tabla los dos últimos entonces acá cuánto valía 1,287 abajo 1,370 muy bien en la Y que voy a colocar voy a colocar de cuánto es la T verifiquemos de cuánto es la T para el primero 593,3 de cuánto es la T para el segundo 648,9 de acá lo que es igual una vez tengo acá esto en la calculadora ¿qué es lo que sigue? aprieto el botón AC en la K AC y después ¿qué quiero encontrar? yo quiero encontrar ¿para cuánto? para 1,6536 así que acá ¿qué es lo que digo? ¿dónde está la calculadora? le digo 1,6536 después ¿qué aprieto acá? aprieto el botón SHIFT el botón SHIFT voy a apretar el botón número 1 y acá me sale un cuadrito en este cuadro acá ¿qué es lo que voy a hacer? voy a buscar la opción de DATA que sería acá la opción 2 de acá opción 2 ah perdón de vuelta o sea era SHIFT era 1 y acá la opción que iba a colocar era colocar la opción REC la opción 5 el número 5 que es REC y acá voy a colocar la Y con un sombrero que sería la opción número 5 ¿no? entonces acá coloco el DATO ¿cuánto era? 1,6536 ¿no? y acá doy lo que es igual entonces ¿cuánto acá la extrapolación es de 838,87 ¿no? así que ¿acá cuánto vale? bueno este capaz acá lo puse mal pero sería 838 ¿no? coma ¿cuánto? coma 87 y bueno es la extrapolación ¿alguna duda de cómo extrapolar? ¿por qué hicimos acá la extrapolación? ¿por qué no aproximamos? porque se encontraba muy muy lejos ¿no? a 3,2 estaba muy lejos lo que quería extrapolar ¿no? así que por eso hicimos la extrapolación ¿no? nada más por eso entonces lo que sigue a partir de ahora que sería este hacer estado número 5 ¿no? ¿alguna duda? ya lo que es la interpolación ¿por qué decimos acá interpolación o extrapolación es lo mismo ¿qué cambia acá? decimos interpolación cuando se encuentra en la mitad ahora no está la tabla digamos que yo quería encontrar un valor de pongamos que ha sido 1,31 pero no tenía 1,31 entonces ¿qué es lo que hacía acá? hacía la interpolación ¿en dónde? en la mitad ¿no? encontrar estos dos acá y subía hacia arriba ¿no? y lo que sacaba debía encontrarse por este rango ¿no? ese es lo que interpolación interpolación mismo procedimiento pero ¿qué hace referencia? que se encuentra dentro entre los dos valores extrapolación se encuentra fuera de los dos valores es la única diferencia interpolación dentro extrapolación fuera nada el procedimiento es lo mismo ¿no? tal cual no cambia nada solamente la palabra inter dentro extra fuera ¿alguna duda más? ya entonces ahora ¿qué es lo que sigue? lo que sigue eso es hacer el estado número 5 ¿no? este ¿qué es lo que sigue acá? el estado 5 ya se encuentra acá el pistón si yo continúo igualando continúo calentando la presión de acá ¿cuánto valía? una presión de 3 ¿de cuánto la presión de afuera? una presión de 3 yo continúo calentando ahora ¿qué tendría ahora? si yo continúo calentando este pistón de acá va a ir lentamente ¿hacia dónde? ¿hasta cuándo? hasta que llega al tope ahí cuando llega al tope ¿qué ocurre acá? este peso P va a quedar para acá arriba esta plataforma va a quedar para acá encima y esto queda acá y el enunciado me decía ¿hasta cuándo vas a calentar? vas a calentar hasta que el pistón alcance el tope ¿cuándo alcanza el tope? cuando tiene lo que son 12 litros entonces acá acaba el enunciado ¿cómo se mueve el pistón de acá a acá? se mueve a presión constante digo acá presión constante por lo tanto acá el estado 5 ¿qué es lo que digo? el estado 5 acá a ver esto hacia acá la presión es igual a la presión 4 del 3 el volumen 5 ¿cuánto vale? cuando llega al tope ¿cuánto valía? valía volumen de ¿cuánto? 12 litros ¿no? o si quieren 10 más 2 volumen total en estado 5 vale 12 litros los llevo a metros cúbicos sería 0,012 con el volumen específico acá ¿qué es lo que hago? encuentro con el volumen total encuentro que es volumen específico con la fórmula encontro acá lo que es volumen específico entro a tabla de vuelta con esta presión acá de 3 saco volumen específico líquido-vapor que se encuentra acá entre la presión de 3,16 saco volumen específico líquido volumen específico lo puse por acá después acá como se encuentra 1,8 es mayor a 0,5 en qué estado me encuentro vapor recalentado y bueno acá como de vuelta no hay en tabla ¿qué es lo que hago? hago otra extrapolación solo que acá está un poco más fácil esto acá lo vamos a sacar de vuelta porque esto está mal estos cálculos entonces lo que hacemos ahora el cálculo sería lo siguiente vuelvo a la tabla a la tabla de acá de vuelta con 3,2 y como no tengo lo que es ¿cuánto quería? yo quería acá un volumen específico de 1,8 yo en tabla ¿qué es lo que tengo? en tabla tengo lo que es 1,3 entonces lo que hago acá debo hacer de vuelta la extrapolación por de afuera y bueno para este continuar acá para no hacerlo de vuelta agarro de vuelta la calculadora y acá aprieto AC al momento de hacer la primera interpolación o la interpolación ya metí el dato dentro de la calculadora podemos verla ¿no? aprieto acá lo que es el botón shift el botón 1 y acá la opción 2 que dice data la opción 2 ya está acá introducido lo que metí volumen específico 1,287 abajo 1,370 en X en Y ¿cuánto valía? 593,3 648,9 ¿qué es lo que sigue después? aprieto el botón AC y voy a encontrar lo que voy a encontrar ¿qué quiere encontrar acá? quiere encontrar lo que es un volumen específico ¿cuánto? 1,8039 aprieto la opción shift la opción 1 la opción red que dice 5 la opción 5 que es una y con un sombrero arriba y ¿eso cuánto vale? vale 939 ¿no? acá valía 800 acá sería lo que es 939 939 ¿cómo a cuánto? coma 56 ¿no? coma 56 grados centígrados entonces de esa forma encontré lo que es la T ¿cómo encuentro acá lo que es la entalpía? lo mismo voy de vuelta acá a la tabla ahora lo que hago la extrapolación ya no es con la T sino con la entalpía ¿no? entonces acá los dos últimos heridas de color amarillo ¿la entalpía cuánto vale acá? 878 coma 94 ¿y cuánto vale acá? 908 coma 16 ¿no? agarro la calculadora y ahora ¿qué es lo que hago? apunto lo que es botón AC shift opción número 1 que dice data 2 y acá voy a cambiar ¿cuánto cambio? 878 coma 94 908 coma 16 entonces acá aprieto el botón AC y ¿a cuánto quiero encontrar? quiero encontrar lo que es un volumen específico ¿de cuánto? 1 coma 80 39 shift 1 5 5 y doy igual ¿sale cuánto? 1060 coma 91 así que acá lo que es 1060 coma 91 y ocupo con esta ya tengo acá el valor de acá de la entalpía con esta fórmula acá encuentro lo que es la energía interna acá está encontraba bien energía interna y nada más reemplazo acá el valor y encuentro energía interna 5 por no 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 no